Bueno, pues vamos a dar inicio el 11 de julio, ya están a la vuelta de la esquina. Esperamos que ya empiecen a inscribirse, de hecho ya se abrieron, ya asistieron algunas personas a llenar sus formatos de inscripción. El 11 de julio y será la duración por un mes hasta el 5 de agosto, cuatro semanas, de 9 de la mañana a 12 y media, aquí en Casa de Cultura Municipal. ¿Quiénes podemos asistir a los cursos? ¿Nada más niños? Bueno, pues está dirigido en esta ocasión para niños de 8 a 16 años. El tipo de actividades que van a realizar tienen que ver todas en torno al arte. Va a haber un poco de manualidades, de creatividad, actividades de expresión corporal, de teatro. También vamos a tener algunas actividades recreativas como el ajedrez y todo esto para fomentar la iniciación al arte en los niños y jóvenes de La Paz. ¿Todos los cursos se van a impartir aquí, nada más en la Casa de la Cultura? Fíjate qué interesante pregunta porque justamente estábamos hoy en reunión con los maestros y vamos a tener la mayor parte de las actividades aquí, pero tendremos algunas salidas de campo los días viernes, entonces tendremos cuatro salidas para conocer más nuestro municipio y nuestra infraestructura cultural. Entre los que se encuentran el Centro Cultural La Paz, el Museo de Antropología, el Teatro Juárez y todos ellos ubicados en esta misma área que es el Centro Histórico de La Paz. ¡Guau! ¡Qué interesante! ¿Y cómo podemos hacer para inscribirnos? ¿Tiene algún costo? Sí, hay una cuota de recuperación que es de 400 pesos al mes, o sea 100 pesos la semana y pueden venir aquí mismo a la Casa de Cultura Municipal que está ubicada en Independencia, entre Altamirano y Gómez Farías o comunicarse al 1228784. ¡Guau! ¡Qué bien! ¿Algo más que quieras agregar? ¿Una invitación para que asistan a estos interesantes cursos? Bueno, pues de nueva cuenta poner a sus órdenes de todos los paseños, de todos los amantes del arte y de los creativos, este espacio de la Casa de Cultura Municipal. Por la mañana estaremos con estos cursos de verano, pero haré mención de que por la tarde habrá también un préstamo de las instalaciones, donde se llevarán a cabo cursos de verano para los niños de la Casa Cuna, así como también un grupo de niños autistas dirigidos por la maestra Yadira Trejo, quien les va a estar dando también aquí un curso. Y es justamente esa la idea, que este sea un espacio para diferentes actividades, ahorita en el verano pues va a haber bastante, pero deseamos que así sea por el resto del tiempo, los cuatro años y medio que estaremos en esta encomienda. ¡Guau! Pues qué interesante, recuerden asistir a estos cursos de verano y también para más información está el Facebook de la Casa de la Cultura Municipal, ¿no es así? Así es, es Dirección de Cultura y Enlaces de Comunicación o el de una servidora para brindarles información.